Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy aprenderemos a poner los hashtags en YouTube, tanto encima o arriba de los títulos, como así también en las descripciones de los videos. Bueno, antes de empezar, quiero decirles algo. Por favor, lean bien las políticas de hashtags de YouTube, o sea, la política sobre el uso de hashtags. El enlace hacia esta página se los estaré dejando en la descripción del video. Por favor, léanlo, ¿ok? Bueno, para poner hashtags en un video que ya hemos subido, debemos dirigirnos a nuestros videos de YouTube, en YouTube Studio. Podemos hacerlo desde aquí o podemos también entrar primero a la página de nuestro canal y luego dar click en gestionar videos. ¿Para qué sirven los hashtags? Bueno, muchos dicen que sirven para ganar visitas, para ganar suscriptores... Puede que sirva un poquito, pero... Ok, una vez estemos en YouTube Studio, en el contenido del canal, buscamos el video al cual le queramos añadir los hashtags, en mi caso, y solo para la demostración, lo voy a hacer con esto. Es un video viejo, en el cual usé una voz artificial para hacerlo, ya que no me animaba a hablar. Bueno, tampoco tenía micrófono, tenía un micrófono pésimo. Casi igual a este. Ok, una vez hayamos encontrado el video, hacemos click en el lápiz, en detalles. Y ahora lo único que hay que hacer es escribir un hashtag. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, numeral, como el video se trata sobre música libre para videos de YouTube, voy a poner numeral, música sin copyright. Por favor, asegúrense de que no haya espacios entre las palabras. Porque supongamos, si yo hubiera puesto, música espacio sin espacio copyright, lo único que me va a agarrar como hashtag es música. Así que si queremos escribir frases, debemos poner las palabras todas juntas. No sé si me explico bien, ustedes me dirán. O también aquí, miren, dice, aprende a usar la biblioteca de audio de YouTube. Aquí le puedo poner un hashtag, un numeral. Otra cosa muy importante, únicamente se mostrarán los tres primeros hashtags. O sea, esos tres primeros hashtags se mostrarán arriba del título. Pero en las descripciones podemos agregar, creo que hasta 15. Bueno, le voy a poner una más. Recuerden que no necesariamente tenemos que escribir los hashtags separados, así. O sea, podemos ponerlo aquí, en medio de la descripción. Por ejemplo, si yo quiero poner hashtag derechos de autor, antes de la palabra derechos, o al principio, no sé cómo decirlo. Ingreso el numeral. Y aquí no tienen que quedar espacios. No tienen que quedar espacios. Por ejemplo, así. Y voy a agregar otra. A ver, sin copyright voy a poner. Y recuerden, solo se mostrarán los tres primeros hashtags. Se mostrarán aquí arriba del título, los tres primeros. Y así podemos ir agregando más hashtags. Una vez hayamos hecho esto, damos clic en guardar. Y vamos a verificar, vamos a comprobar si se agregaron bien los hashtags. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, damos clic aquí, ver en YouTube. Esperen que voy a ver cómo va mi RAM. A ver. 94, Dios mío. Pobre de mi computadora. Ay, Dios. Ya quiere jubilarse. Y ahí está, miren. Hashtag YouTube. Numeral derechos de autor. Numeral música sin copyright. Y si nos vamos a la descripción, también aparecerán. Miren. Y así, por ejemplo, si otro video que habla sobre música sin copyright, tiene un hashtag que dice música sin copyright, va a dar clic ahí y puede que encuentre un video mío. Puede. No sé. Fíjense. Bueno, y todo esto que acabamos de hacer se hace de igual manera en un video mientras se está subiendo. O sea, mientras se está cargando el video, también debemos agregar los hashtags así como acabamos de ver. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.